Yo sé que tu amor es un castigo Que amarte es pecado mortal Y que nada entre tú y yo está permitido Y entre sombras nos tenemos que adorar Quiereme lo mismo que te estoy queriendo yo Mírame con fuego en las pupilas de ansiedad Tómame que a todo estoy dispuesta por tu amor Y siénteme Cómo te siento yo Cualquiera puede darte Las cosas que ambicionas Cualquiera puede amarte Si ahora me abandonas Cualquiera que se aprenda Tu rostro de memoria Y escriba la leyenda Que borre nuestra historia Cualquiera que te pida Que dejes de quererme Y que te dé su vida Y no vuelvas a verme Cualquiera que se atreva A formar tu pareja Y le parezca nueva Tu caricia más vieja Cualquiera que consiga Llegar a tus entrañas Aunque tu voz le diga Lo mucho que me extrañas Cualquiera que abandone Sus manos en tu pecho Y después te perdoné El volver a mi lecho Cualquiera que te pierzca ¡Gracias! Palabras Quisiste con palabras engañarme Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón No trates de hacer que muera en mí la desconfianza La culpa y la maldad de tus palabras Sellaron el final de esta ilusión Perdóname este orgullo Por mi sinceridad Perdón te pido Pero te has encontrado Con este corazón Que ha comprendido que en ti Solo hay egoísmo Palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate de mí con tus palabras Aléjate bien pronto de mi vida Y busca un corazón Que las reciba Aréjate de mí Aléjate de mí con tus palabras ... ¡Gracias! ¡Gracias!